Hola, soy Pepa Díaz Cuenta Cuentos y junto al programa Lee para un Niño de Fundación Itaú, hoy les traigo en este teatro de papel un cuento africano traído de Nigeria y el cuento se llama El sol, la luna y el agua, en versión de Laura Herrera con ilustraciones de Ángeles Vargas. Hace muchos, muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua, pero el agua no iba nunca a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa? Le preguntó un día el sol. Y el agua le contestó. Porque yo tengo muchos parientes, mi familia es muy grande y a donde yo voy van todos ellos. Entonces, el sol le dijo, pues voy a agrandar mi casa para que todos quepan. Bueno, dijo el agua, veremos. El sol se puso a trabajar, le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna, ¿Estará bien así? Y la luna le cantó. No, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Entonces, el sol construyó un tercer piso. ¿Estará bien así? Le preguntó a la luna. Y la luna le cantó desde abajo. No, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Y el sol construyó un cuarto piso. Estaba tan cansado que dijo, ya basta, es hora de que venga el agua a visitarnos. Al día siguiente, llegó el agua y entró al jardín. Desde allí, llamó al sol. ¿Puedo entrar? Y el sol le cantó. El agua entró entonces a la casa del sol y llenó el primero y el segundo piso con albas, pequeños peces, tortugas y corvinas. ¿Puedo seguir entrando con mi familia? Preguntó el agua nuevamente. Por supuesto, le dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido. Y cantó. Sí, 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 puede seguir, puede seguir. Es por aquí, es por aquí. Y el agua siguió entrando y llenó todo el tercero y el cuarto piso con grandes peces, ballenas y delfines. Había tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subirse al techo de la casa. Y ahora, ¿qué haremos? Exclamó la luna. Tendremos que saltar, contestó el sol. ¡Uy, uy! Dijo la luna. Y el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado. Y la luna se fue hacia el otro. Y desde entonces, el sol y la luna están ahí arriba en el cielo. Y el agua se quedó acá abajo en la tierra. Pero a veces, cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua y baja a visitarla. Porque todavía tiene ganas de jugar con ella. Y este cuento así se acabó. El viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, les prometo, se los vuelvo a contar. Y recuerda que siempre es un buen momento para leerle un cuento a un niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!